Para acceder al interior de la fuente de alimentación, debemos retirar los pequeños tornillos que sujetan su tapa. Localizamos el fusible y observamos que está soldado con estaño a la superficie de la placa electrónica. Tomamos el soldador y con mucho cuidado liberamos las soldaduras para extraerlo. Colocamos el fusible nuevo en su lugar y volvemos a soldar con estaño sus laterales, tratando en lo posible de no quemar la superficie de la placa. Ponemos en su lugar la tapa de metal que cubre la fuente y la sujetamos con los tornillos correspondientes.